Presentadora única. Bueno, pues no tengo nada que leer porque no tenemos extracto curricular más que enseñanza de la química a nivel medio superior. Bueno, les repito, estamos en la ponencia Estamos en la ponencia diagnóstico Formación ¿Es formación docente? Sí, en TIC Formación docente en TIC en la ANP, ¿sale? El eje temático es evaluación mediada por tecnología e indicadores de calidad El ponente es Ana Guedola, su institución es la Escuela Nacional Preparatoria, Pedro de Alba de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México Y enseña química a nivel medio superior, tiene formación docente en TIC y educación para la cultura científica Bueno, Ana, tienes 17 minutos para tu presentación Recuerda que nos puedes compartir tu escritorio y yo te avisaré 3 minutos antes de que vaya Voy a terminar tu intervalo para que cierres y vayamos a preguntas Muy bien, gracias ¿Comparto pantalla? Sí, adelante Les recordamos que estamos en la presentación de diagnóstico de la formación docente en TIC de la Escuela Nacional Preparatoria Y al cuadro está Ana Guedola, sí ¿Qué ven ustedes en la pantalla? Ya compartí Listo, nada más ahora tienes que abrir tu programa de presentación de... Ahí está, perfecto ¿Sí la ves? Ya vemos el PDF en tu navegador Muy bien, bueno pues como ya dijeron, me llamo Ana Guedola, yo soy profesora de química en la Escuela Nacional Preparatoria en el plantel número 9 Entonces desde 2009 la universidad, la UNAM, tanto como la Escuela Nacional Preparatoria Han impartido formación docente en TIC a los profesores La UNAM a partir, a través del programa institucional Habitat Puma La Escuela Nacional Preparatoria, a través de la unidad de investigación y apoyo pedagógico Particularmente a través del programa de formación interna Donde los profesores tenemos la oportunidad de dar formación a nuestros colegas en diferentes áreas del conocimiento ¿En qué consiste esa formación? Pues son diversas actividades como diplomados, cursos y talleres básicamente De manera general, se considera que esa formación que la UNAM y la ANP nos proporcionan son de buena calidad Y esto ha conducido a que haya un buen número de profesores con una buena competencia digital docente y un PLE amplio Sin embargo, algunos profesores aún las rechazan ¿A qué se debe esto? Pues según la literatura y nuestra experiencia propia A la falta de competencias y formación Que no les da el bagaje suficiente para aplicar las TIC O las siguen aplicando en sus prácticas tradicionales De manera que no hay una transformación de las prácticas educativas Que es lo que finalmente se desea Bueno, entonces nosotros, bueno, un grupo de compañeras del plantel 4 y del plantel 9 Formamos una comunidad de aprendizaje virtual Se llama Ciencia Virtual Y en los últimos 10 años nos hemos dedicado a dar formación docente a nuestros compañeros Pero nosotros queríamos hacer un diagnóstico de esa formación Entonces, esto es parte de mi tesis de doctorado Y lo primero que tuve que hacer fue un diagnóstico Mediante un enfoque cualitativo, fenomenológico, interpretativo Se llevaron a cabo dos entrevistas semiestructuradas Una a un informante clave con la finalidad de ir conociendo el campo de investigación Y el otro a un grupo focal Formado por personas que toman los cursos Personas que imparten los cursos Y personas que están involucradas en la administración de los cursos Estas entrevistas tuvieron cuatro categorías de análisis El concepto mismo de la competencia digital docente El diseño de actividades de enseñanza y evaluación Los estándares docentes TIC internacionales La enseñanza contextualizada o también situada Estos guiones fueron validados por criterio de externos El método se llevó a cabo la grabación de las dos entrevistas Después se transcribió Y se llevó a cabo un análisis de contenido En el caso de la entrevista al informante clave Fue de manera manual Y el volumen de la información que se generó en el grupo focal Fue más grande Y fue necesario utilizar el software Atlas TIC Los resultados que se obtuvieron De la entrevista con el informante clave Lo más relevante fue la identificación de dos nuevas categorías de análisis Una es la formación didáctico-pedagógica Las profesoras, porque todas son mujeres La mayoría del personal académico de la institución somos mujeres Consideran que su formación didáctico-pedagógica en general No es muy fuerte Y es prácticamente nula en lo que se refiere a la aplicación didáctica de las TIC También identificamos la actitud frente a las TIC Es muy importante Una actitud positiva o negativa Impide que los profesores Se involucren en las actividades formativas Pero sobre todo Transformen sus prácticas educativas Y llevamos a cabo un grupo focal Aquí lo más importante Fue que los participantes Dijeron Que es bueno Que haya diferentes modalidades de formación Particularmente La semipresencial Y en línea También indicaron Que es muy importante Tener mucho cuidado En el diseño de los cursos Que las instrucciones sean claras Que los productos estén Bien especificados Los criterios de calidad Los recursos y ligas Estén activos Al igual Que los sitios de entrega de tareas Estén adecuadamente Configurados Se señaló el papel Del profesor Del asesor Principalmente Las actividades en línea Si no hay una buena retroalimentación De parte del asesor Lo más probable Es que se abandone La actividad formativa Y también Mencionaron Que es importante Que los materiales didácticos Se encuentren En diferentes formatos De esa manera Podremos abarcar Distintos tipos O estilos De aprendizaje Bueno También indicaron En el caso Ya más específico De la formación docente En TIC Que En experiencia De estas personas De estas profesoras Cuando se abordan Los contenidos O principios Didáctico Pedagógicos Normalmente se hace De una Manera tradicional O sea El profesor lee Expone Se discute Pero nunca se ve La aplicación De esos principios Pedagógicos En una situación Real De enseñanza Entonces eso es Lo que ellas piden Que Estos principios Pedagógicos Se revisen Pero a través De ejemplos De aplicación Ellas también Comentan Que la responsabilidad Del profesor En la gestión De su propia Formación Docente La universidad Nos ofrece Una muy buena Cantidad De actividades Formativas Pero es el profesor El responsable De gestionar De analizar Su práctica Docente Para identificar Aquello que le hace Falta Aprender Para ser Un mejor Profesor También Indicaron Que es muy bueno La variedad De actividades De formación Se ofrecen Presenciales Semipresenciales Talleres Cursos Diplomados Eso se adecua A una amplia Variedad De necesidades Formativas Y que los contenidos Y que los productos Que se obtengan En estas Actividades Formativas Puedan aplicarse Directamente Con los estudiantes Bueno En cuanto a las Actividades De aprendizaje Nos dice Que se Aplica Una gran variedad De TICS En la elaboración De productos Académicos Por ejemplo Infografías Historietas Videos Animaciones Digitales Etcétera Que están Centradas En el estudiante Y no en el profesor Y que Utilizan Ampliamente Las redes Sociales Y aquí Se Discutió A profundidad Los aspectos De seguridad Y ética En el uso De las redes De las redes Sociales Principalmente Porque los Alumnos Son menores De edad Y tenemos Que tener Mucho cuidado De cómo Manejamos Estas redes Sociales En cuanto a la Competencia Digital Docente Comprenden Y la En el curso En el curso Reflexivo Se ha hablado También aquí De los asuntos Éticos De no asistir Solamente Por obtener Una constancia Sino por Obtener Conocimientos Desarrollo De habilidades Que nos hagan Ser un mejor Docente Que nos haga Reflexionar Sobre Qué estamos Haciendo Cómo lo Hacemos Y cuáles son Los resultados Que obtenemos El diseño De secuencias Didácticas Que es Algo en lo que Se ha centrado La formación Ha resultado Ser Muy provechoso Porque Ha obligado A los participantes A reflexionar Sobre lo que Enseñamos A planear Con anticipación Para evitar Improvisaciones Y que El nivel Este Ajustado Adecuado Al nivel Bachillerato También Eso nos ha llevado A hacer Una selección De estrategias De enseñanza Y evaluación Que pueden Incluir El diseño De nuestros Propios Materiales La adecuación De los recursos Educativos Abiertos De la red O El uso Tal como Los encontramos Entonces Aquí Hemos visto Una Serie De fortalezas Y debilidades Una importante Fortaleza Es la variedad De temáticas Y modalidades Que se ofrecen A lo largo De todo El ciclo Escolar De manera Que prácticamente No hay excusa La universidad Y la NP Nos ofrecen Actividades Formativas Para aprender Prácticamente Lo que Necesitamos Una de las Debilidades Es que hay Un gran Énfasis En el desarrollo De habilidades Tecnológicas Existe Una matriz De habilidades Tecnológicas Diseñada Por la DGTIC De la UNAM Y en estos Formatos De diseño De estrategias Tenemos que Seleccionar Cuáles son Esas habilidades Y ponerlas Ahí Pero no se Toman en cuenta El desarrollo De habilidades De pensamiento Como la Síntesis La Elaboración De conclusiones O aquellas Que son Transversales Como La Las capacidades Lectoescrituras Entonces ¿Cuál es la Propuesta De mejora? Que los Programas De formación INTIG Deben centrarse En el desarrollo De una competencia Digital Integral Quiere decir Que dejen De gravitar Sobre El desarrollo De habilidades Tecnológicas Para luego Integrarles O encontrarles Una aplicación Didáctica Sino al Contrario Partir de una Situación Didáctica E ir Incorporando Las herramientas Que hagan Falta Para el Abordaje De esa Situación Hay que Retomar El diseño De secuencias Didácticas Porque ha Ayudado Mucho A los Profesores Solamente Que hay Que Incluir También El desarrollo De habilidades TIC De pensamiento Y Genéricas También hay Que tomar en cuenta Los Estándares Docentes TIC Principalmente Los de la UNESCO Ya que nos Dicen Cuáles son Los contenidos Y las Habilidades Que los Profesores De los Diferentes Niveles De formación Deben tener Esto nos Ayudaría Que el Profesor Auto Evalúe Su competencia Digital Docente Y él Elija Cuál es El nivel De formación Que le hace Falta Para gestionar Su propia Formación Estas son Las referencias Y muchas Gracias Dejo De compartir Pantalla Bueno Sí Listo Muy bien Ya está Y no sé Dónde estoy Aquí estoy Pues bien Este ha sido Un tema Bastante Interesante Que ha Generado Pues Algunas Dudas Aquí en Telegram Voy a Pasar A Leerlas María Martínez Comenta Y pregunta En el chat De Telegram Me ha encantado La idea De que la actitud Positiva Negativa Hacia las TIC Influye En el modo En que El profesorado Las aplica ¿A qué se debe Principalmente La actitud Negativa? ¿Sería el miedo Usarlas? ¿El desconocimiento? ¿De qué modo Se podría favorecer Una actitud Positiva En el profesorado Que la rechaza? Bueno Se debe A varias Cosas Uno A que No hay Digamos Que la mayoría Somos No somos Nativos Digitales Y eso No está Relacionado Con nuestra Edad Porque hay Profesores Inclusive De 80 Años Que usan Las TIC De manera Muy exitosa Tiene que Ver Con El miedo A perder El estatus Frente a Los estudiantes Porque ellos Son más Hábiles Tecnológicamente Que nosotros Y también Es salir De la zona De confort El introducir O aplicar Las TIC A la Educación Requiere De esfuerzo Y dedicación De tiempo Y no Mucha gente Está dispuesta A hacer eso ¿De qué manera? Pues hay que convencerlos De que sí Hay ventajas Pues la pandemia A muchos Los tuvo que convencer Hemos visto Una diferencia Muy importante Entre el que Sí Se ha formado Y está en condiciones De seguir Haciendo su actividad Docente Con medios Y los que Simplemente La habían rechazado Y que se están Encontrando Con un abismo De que tienen Que aprenderlo Rápido Y de mala manera Para poder Enfrentar Entonces yo creo Que lo básico Es concientizar De que sí Hay ventajas Sí, claro Esta situación Los llevó A ese terreno De tener Que utilizarlas José Manuel Mesa En el chat Telegram Nos pregunta ¿Qué preguntaron En las entrevistas A los profesores? Hicimos Preguntas En esas cuatro Categorías Que les mencioné Por ejemplo Fue una charla Más bien Informal De compañeras Que hemos estado Interesadas En este asunto Y por ejemplo Les pregunté ¿Tú cómo consideras Tu competencia Digital docente? ¿Tú crees Que los De qué manera Crees que los Cursos que has Tomado Te han ayudado A mejorarla? ¿Consideras Que los Profesores Que impartieron Las acciones Formativas Están bien Formados? ¿Qué tipo De actividades De aprendizaje Aplicas Con tus alumnos? Con algún Ejemplo Ese tipo De Preguntas Ana Carla Barros Pregunta Los Usos De los Términos Son muy Frecuentes En nuestra Área Como usted Habla De habilidades Y competencias Digitales ¿Alguna Vez Usted Ha usado El término Literacidad Digital? ¿Qué piensa Usted En los Nuevos Estudios? Bueno Nosotros Usamos Más bien El concepto De Alfabetización Digital Más Que Literacidad Digital O sea Que Las Personas En general Adquieran Un nivel Adecuado Del manejo De las Herramientas Tecnológicas Que les Permitan Vivir En este Mundo Actual Porque Pues El tema Del evento Es ciudadanía Digital Y cada Vez Más Ejercemos Funciones En el Ámbito Virtual Como Ciudadanos Desde Ir Al Banco Desde Pagar Un El Predial Entonces Nos Nos Gusta Más Ese Concepto De Alfabetización Claro Wellington En el Telegram Comenta Profesora Ana Guarrola Soy Profesor Y También Soy Papá De Un Niño De 6 Años El Aprendizaje Por Internet De Los Recursos En La Red Me Preocupa Muchísimo Tanto Como Profesional Como Padre Especialmente En El Encuadre Del Contenido Para La Edad Adecuada Es Totalmente Cierto Es Muy Importante Que Cuando Nosotros Apliquemos Las TICS En La Educación Estemos Muy Conscientes Del Contexto En El Que Lo Vamos A Usar En Otra Ponencia Que Hicimos Mi Hermana Y Yo Ella Es Informática Yo Soy Química Se Desarrollaron Una Serie De Materiales Didácticos Y Tutoriales Para Que Tanto Profesores De Nivel Básico Como Papás Puedan Diseñarlos O Usarlos Maestros Si usted Quiere Buscarlos Fue Lunes 22 Pero Si es Muy Diseño Instruccional Muy Claro Y Adecuado Al Nivel Porque Si no Los Alumnos Las Personas Que Están Ayudando A Los Pequeños Sobre Todo Se Pierden Girán Toledo Hace Una Pregunta Más Referente A Los Diseños Instruccionales Que Se Usan Y Nos Comenta Que Hay que Poner Mucho Interés Y Concentración En El Diseño Instruccional ¿Cómo Se Está Apoyando En Este Aspecto Es Totalmente Cierto Lo Que Nos Comenta El Profesor Bueno Primero La Palabra La frase Diseño Instruccional Ya Fue Superada Digamos Porque No Solamente Estamos Capacitando Sino Que Estamos Educando Y Formando Sin Embargo Es Toda Es Necesario Desarrollar Metodologías Para Diseñar Las Acciones Formativas Es El Diagnóstico Tiene Esa Finalidad Identificar Las Ventajas Desventajas Fortalezas Para Poder Diseñar Posteriormente Una Propuesta Metodológica Para Que Los Profesores Puedan Hacer El Diseño De Cursos Ya Sea En Línea O Para La Enseñanza Presencial Apoyada Con TIC Entonces En Este Momento Me Encuentro En Eso Ya Sé Qué Es Lo Que Hemos Hecho Bien Ya Sé Cuáles Son Las Áreas De Oportunidad Por Ejemplo La Cuestión Didáctica Hay Que Retomarla Porque Los Profesores Están Aplicando Las Cosas De Una Manera Intuitiva Pero Definitivamente Es Necesario Hacer Estas Propuestas Metodológicas Claras Lógicas Que Vayan Más Allá De Una Secuencia De Pasos Pero Que Sí Sea Un Marco Metodológico Que Ayude A Los Profesores Que Estamos Frente A Grupo Hacer Estas Actividades Claro Y Estela Pérez Nos Comenta Sobre El Enseñar De Las TIC Que El Que Sabe Las Herramientas Tecnológicas Se Les Hacen Fáciles Por Lo Mismo Es Impaciente El Enseñar Quisiera ¿Algo? Sí Aprendemos Igual Ni Todos Tenemos El Mismo Bagaje Tecnológico Por Allá Anda El Mito De Que Los Alumnos Todos Son Nativos Digitales Y La Experiencia Nos Demuestra Que No Sabrán Bajar Canciones De Youtube O Publicar Videos En Instagram Pero No Saben Cómo Aplicar Esas Habilidades Tecnológicas En El Aprendizaje Entonces No Debemos Dar Nada Por Sentado Tenemos Que Asegurarnos Las Personas Que Van A Recibir Esa Instrucción Mediada Por TIC Tengan Las Competencias Tecnológicas Básicas Por Eso Es Importante En El Caso De Esta Propuesta Que Los Profesores Se Auto Evalúen Su Competencia Digital Docente Para Saber Si Tienen Los Requisitos Mínimos Necesarios Para Poder Participar Adecuadamente En La Actividad Formativa Si No Es Un Desperdicio De Recursos Se Frustran Porque No Pueden O sea Es Como Quererle A Un Niño Que Está Aprendiendo A Leer Meterlo A La Secundaria Entonces Podrá Tomar Un Curso Que Le De Las Herramientas Básicas Y Sobre Todo Hay Que Estar Conscientes De Que Es Es Muy Diverso El Universo Al Que Nosotros Dirigimos Las Actividades Formativas Claro Maribel Rodríguez Nos Pregunta Sobre La Metodología ¿Por qué Se Elegió Una Metodología Cualitativa? ¿Nos puede Ampliar Su Experiencia En General Del Uso De Esta Metodología? Decidimos Una Cualitativa Porque Esta Cuestión Es Bastante Subjetiva Tiene Que Ver Con La Apreciación De Los Participantes En Los Cursos Tiene Que Ver Con La Apreciación Tanto Del Que Da Como Que Recibe La Acción Formativa Entonces Consideramos Que Era Más Útil Este Tipo De Metodologías Porque Nos Permite Abundar En El Campo De Los Sentimientos Por Ejemplo De Las Actitudes Inclusive Las Profesoras Mencionaban Varias Veces Al principio Yo Tenía Miedo Porque No Sabía Cómo Aplicar Esto O Me Desesperaba Porque No Me Salía La Actividad Entonces Como Que Lo Que Yo Quiero Averiguar Lo Puedo Entender Mejor Con Una Metodología Cualitativa Que Con Una Cuantitativa Claro Y Esto es Muy Importante Porque Como Comenta Es Más Sobre La Experiencia Retomar Lo Que Estás Entiendo Cómo Viven El El Uso De Las Tecnologías Inclusive Ahorita Ya Estamos Dándole Un Giro Hacia La Etnografía Virtual Pensamos Que Hay Que Considerar No Solo La Investigación Acción Sino También Algunos Recursos De Etnografía Virtual Para Para Comprender Mejor El Fenómeno Es Muy Subjetivo Vamos A leer Rápido Una Preguntita Porque Ya Estamos Sobre Tiempo Entonces Estela Lima Pregunta En Telegram Doctora Ana Excelente Investigación ¿Cuáles Han sido Los Resultados De La Aplicación De Esta Formación Docente Como Respuesta Ante Los Paros Bueno La Formación Docente Mucha Que La UNAM Tanto A Través De Hábitat Puma Como La NP Es En Línea Entonces Se Ha Podido Al principio Como Que Hubo Desorden Porque Tuvimos Muchos Paros Desafortunadamente Yo Soy De La Prepa 9 Que Estuvo Cerrada Desde Noviembre Y De Aquí A Que Nos Organizamos Pues Si Nos Llevó Casi Un Mes Pero La Formación Ha Continuado En Línea Algunas Cosas Pues Si Si Se Robaron El Servidor Pues ¿Cómo Le Hacemos No? Pero La Mayoría De Las Actividades Si Han Continuado Claro Bien Aún No No Tenemos El Siguiente Ponente Entonces Si Quisiera Ampliar Un Poquito Más Su Respuesta No Habría Problema Sobre Este Caso Bueno La Formación Ha Continuado A Lo Largo Del Ciclo Escolar Se Presentan Diversas Acciones Formativas Sin Embargo El Mejor Momento Para Que Los Profesores Se Formen Es Lo Que Llamamos El Período Interanual Que Va Entre El Fin De Ciclo Escolar Que En Este Caso Fue A Finales De Abril Hasta Agosto En Esos Tiempos Tenemos Que Hacer Muchas Actividades Una De Ellas Es Participar En Acciones De Formación Ya Sea Las Que La Prepa Proporciona O La UNAM A Través De La DGAPA Que Es La Dirección General De Asuntos Del Personal Académico O La Diversas Fuentes De Formación Además Tenemos Que Participar En Eventos Como Los Seminarios De Análisis De La Enseñanza Los Coloquios Que Se Organizan Al Interior O Congresos Como Por ejemplo El Coloquio De Enseñanza De Las Ciencias CITIC El De Evaluación Etcétera O sea A veces Tenemos Más Actividades En Este Periodo Aunque Se Ofertan Durante Todo El Ciclo Escolar Esta Es La Mejor Etapa Para Formarnos Y Las Actividades En Línea Cada Vez Son Más Demandadas Por Los Profesores Normalmente Se Saturan Más Rápido Los Cursos En Línea Que Los Cursos Presenciales Bueno Pues Parece Que Llegó La Ponente Agradecemos Muchísimo Su Ponencia El El Tiempo Enrique Si Se Con Tiene Cámara Y Micrófono Así Que Si Tienes Más Preguntas Puedes Seguir Ok Este Wellington Comenta En Telegram Perfecta Su Afirmación Acerca De La Intuición Este Hay Espacio Hay Espacio Para La Institución Pero Es 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 Tratar De Los Experimentos Como Acciones Metodológico Didácticas Este Para Mí Sería La Mayor Característica Del Trabajo Profesional De La Maestría Claro Lo Que El Profesor Dice Experimentación Definitivamente Eso Es Algo Que Que Ha Sido Muy Bueno De La Planeación De Secuencias Didácticas Planeamos Nuestra Secuencia La Llevamos Al Aula Y Luego La Evaluamos Y Vemos Que Hicimos Bien Que Hicimos Mal Le Preguntamos A Los Estudiantes Que Opinan Revisamos Sus Calificaciones Las Respuestas Etcétera Y Y Entonces Nos Hacemos Unos Investigadores De Nuestra Propia Práctica Docente Identificamos Porque Ser Docente Va Más Allá De Repetir Contenidos Nosotros Debemos Ser Investigadores De Lo Que Hacemos Efectivamente Pues Ha Estado Muy Interesante Estas Dudas Que Han Estado Surgiendo Alrededor De Evaluar Este Proceso La Invito A Que De Seguimiento De De Los Comentarios Y Preguntas Que Se Van Formulando En Telegram Para Que Pueda Ver Todos Estos Focionamientos Que Detonaron Su Presentación Le Agradecemos Su Tiempo Y Pasamos Con La Siguiente Ponente Hasta Luego Gracias Hasta Solo